Octubre es la razón de juntarnos sin escatima, hagamos de esta nación cultura y tradiciones finas, he aquí la invitación a la megaprocesión de Catrinas. Hola, ¿qué tal? Soy Jensé Torres, hago canción contemporánea con elementos tradicionales, un gusto poder compartir esta invitación de esta gran tradición que en verdad nos une y que hace de este país un país, un país rico. Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias a Megabody y Payme por permitirme ser uno de los embajadores de este maravilloso evento. Nos vemos el 23 de octubre, 6 de la tarde. Si quieren ser pintados, lleguen a la 1 de la tarde y ahí va a estar, va a haber muchos artistas para que los pinten. Partimos a las 6 en el Ángel de la Independencia. Jensé Torres y Megabody Payme México los invita a este maravilloso evento, 23 de octubre, 6 de la tarde. Como si fueras arcilla, te fui forjando en mis manos, como la estrella en el llano, como la luna amarilla, como un lucero que brilla. Cuando la noche lo toca, te dibujé en una roca y te pinté un corazón. Y te fui haciendo canción, para besarte la boca. Y te fui haciendo canción, para besarte la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!